Hola amigas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Gaby para los que aún no me conocen. Vamos a estar viendo el evento de Fan Boom en Filipina que dio lugar en Cebu y Manila. Sin más que decir, comenzamos. Así recibieron a nuestras queridas Fring Becky o Beck Fring, como quieran decirlo, en Manila y en Cebu. Colocaron pósters, vallas, bueno, eso estuvo espectacular. Sé que no solo colocaron de ellos, sino que también colocaron tanto de Nam como de Han. Yo creo que Filipina ha sido el país que más han visitado Fring Becky y Beck Fring, o Beck Fring, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos a nuestras queridas y adoradas. En algún momento las veremos, yo no pierdo las esperanzas, se volvió a repetir, gracias. En este video ya es cuando llegan a Cebu, porque ellas primero tuvieron el evento en Cebu y ya luego es que se fueron a Manila. Mientras llegaban a Cebu, pues les sacaron fotos, ellas mismas anunciaron a través de su cuenta de Instagram y de Twitter que iban saliendo de Tailandia, así que pues las estaban esperando. También salieron por ahí unas fotitos donde salen abrazaditas, así todo muy tierno, como son ellas cuando están juntas. Así que bueno, vamos a ver el video. Otra cosa, muchos pensaban que Nam y Han no habían ido, pero después me di cuenta que sí. No sé si es que en el de Cebu no estuvieron presentes, pero en el de Manila sí. Solo quería acotar eso. Ok, les explico. Lo que pasa es que en Cebu, aparentemente, el lugar que habían alquilado para hacer el evento, ustedes saben que ellas hacen primero el de prueba de sonidos, después hacen el evento oficial. Resulta que se dañó el aire acondicionado y estaban a 32 grados, o sea, imagínense el calor. Claro que yo, no sé, busco comprar hielo, me los pongo, pero de que me disfruto el evento me lo disfruto. Lo que me parece más tierno es que piden disculpas cuando es algo que no tiene nada que ver con ellas, pero bueno, Fring siempre se ha visto pidiendo disculpas por situaciones que no lo amerita. Este video es de la prueba de sonido que estaban realizando. De hecho, hubo un intercambio entre ellas de micrófonos. ¿Por qué? No lo sé. Desconozco el motivo, pero Becky tenía el de Fring y Fring tenía el de Becky. Y bueno, ustedes saben esta parte de la prueba de sonidos que interactúan con el público y todo esto, que es súper ameno porque ahí se ve tanto de ellas y son momentos muy cute. Moshia, ¿qué es lo que vos decís? Sarasha. ¿Veas? 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 Sí, me encanta. Me encanta cuando haces a vos tan chiquitas. Más o'cán. ¿Veas? Ok, like, every single scene is, like, my favourite, but I'll go to the two. The scene where one is Sam to get married Ojalá se lo piden en la vida real Las palmaditas que nunca faltan Eso me encantó, o sea básicamente ya comentaron de lo que iba a tratar la próxima serie que van a trabajar juntas y es que trata sobre la época, recuerden que cuando ellas hicieron GAP no hubo patrocinio, o sea no consiguieron quien les patrocinara y todo el dinero para poder sacar la serie adelante lo colocó fue Zane que creó la serie por decirlo así Y ahorita yo imagino que todas las marcas le metieron plata porque ya ven el potencial que ellas tienen para realmente, o sea lo grande que va a ser esa serie, eso va a ser un boom cuando salga, o sea si GAP fue un boom, este ya como tiene el elenco, el fandom y todo, o sea va a ser un Game of Thrones, no sé quién es fan aquí de Game of Thrones, el Game of Thrones de Tailandia Pero la verdad me encanta, me encanta que sea de época, amo las películas de época y me gustaría ver esa adaptación porque yo nunca he visto como serían los trajes clásicos, bueno los trajes históricos de Tailandia, como a qué época también lo llevarán si a los años, qué sé yo, los años 40, 20 o más, antiguo, no sé, pero vamos a verlo, me parece muy interesante, me encantó En el centro histórico, ¿sabes? Genial, me encanta Con vestidos grandes Me encanta Yo no estoy allá, pero también tengo muchísimas palabras Espectacular Yo imagino que todo el mundo pensó que iba a salir de negro y salió de blanco, o sea, bellísima ¿Cómo estás en Dios? Ok, va a salir de proof Aquí, ¿no? También Bajo Con vestido Maz Con vestido Con vestido Vamos fot Con vestido C thor ver Quien Con vestido Ahora viene el gran momento de Fireboy Siempre les hacen la misma pregunta yo pensaría algo así que no le hagan idea es una pregunta que no les hagan hecho que las agarre fuera de base para ver qué me responde Ve que te amo de los grandes españoles Tan lindas Me encanta esta presencia latina en Filipina y aparte de todo saben que en Filipina antiguamente se hablaba mucho español porque allá llegaron colonizaciones españolas y no fue hasta la segunda guerra mundial que llegaron las bases gringas que obligaron a que hablaran inglés y borrar todo lo que fuera en español pero la mayoría de la gente digamos la población más antigua pues más vieja muchos tienen noción del español y el Tagalog que es una de las lenguas oficiales de Filipina tiene también la presencia del castellano y eso me parece pues muy interesante la verdad me gusta y nada esto fue una breve una breve parte de la historia que quise contar de Filipina ahora sí continuemos ¿Veis algo así? algo así uno hace algo así golpea la cara y le llama la presión Daddy, right? Daddy Juan Juan o Freen both because Freen es Daddy, right? Daddy Daddy como cuando hacen eso me encanta pero faltó la picadita de ojos no me juzguen no sé picar los ojos es horrible no lo intenten en casa el más mal era la prueba el sonido Gonzalo Bueno, vale la prueba de sonido. La prueba de sonido es muy impactante. Pero, por supuesto, ya ha terminado. La pregunta es... ¿Has dejado de tus personajes? Si lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Y, por supuesto, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo se puede llevar Gap the Series en tus corazones? Deku. Ah, no. No, creo que Mon siempre va a ser parte de mí. Porque Mon actually changed a lot about me, actually. Y qué lindo escuchar al público que le dice we love you. O sea, nosotros te amamos, pero linda. Yo te amo, Beca. Yo quiero. Él está tierna. I love you! I love you! It used to be hard for me to, like, go out or socialize or, like, meet new people. But mom made me grow in a character. It made me stronger. It made me, like, before I write, after work is made, I go home, I go rest, I go watch TV or something. But now it's like, no, I'll go have fun. I'll try and be like mom. I'll go socialize. And it's made my life so much happier. And especially with you guys in it. It's just amazing. Thank you. Thank you for opening up your hearts to us. Thank you for welcoming us into your lives through MON. They are proud of you, Becky. They are proud of you, Becky. 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 Ella, la verdad, es que sí era súper introvertida. Parece mentira creerlo, pero sí lo era. Totalmente lo que ella dice, que MON le ayudó a salir como de ese caparazón o de esa burbuja. Yo no sé si tendría que ver el hecho de que no hablara tan fluido el tailandés o que tenía que practicarlo, pero solamente era con la mamá. Entonces, no sé, yo siento que fueron muchos factores, el cambio obviamente de país, perder sus amistades, volver a iniciar. Pero bueno, la verdad que MON fue más una ayuda que cualquier otra cosa y eso se agradece muchísimo. Y ahí tenemos a la gran Becky, que siempre la vamos a querer y la vamos a tener en nuestros corazoncitos. Básicamente, es la misma pregunta que le hacen a Becky, pero esta vez para Freen, o sea, Kun San. La traducción viene cuando hable la traducción. No sé si la traducción. La traducción reduce demasiado lo que Freen dice, pero me da demasiada risa que uno escuche tanto hablar, como dos minutos y la traducción cinco segundos. O el tailandés se vuelve demasiado extenso o la traducción no está completa. En este evento sí que hubo presencia latina. Me encanta. ¡Cállate conmigo! Eso me frustra tanto. Ustedes no tienen idea de cuántas veces yo he repetido este video y he tratado de buscarlo para ver cómo continúa. Porque, o sea, se nota que Becky sí escuchó cuando le dicen, cállate conmigo. O sea, a ella le encanta el español. De hecho, estudiaba y sabe ciertas palabritas. Pero yo hubiese sido la que grita, cállate conmigo. Me quedo gritando hasta que Becky me responda, ¿sabes? Y entonces me frustra saber si no repitió o si lo volvió a repetir. Entonces, si alguno de ustedes lo sabe, los leo en los comentarios. Les voy a mostrar como ciertas escenas y ciertos bailes porque por tema de copyright no los puedo mostrar con la canción completa. Ni quedarme viendo totalmente el fanboon como nos encantaría. Pero, pues, al menos voy a traer las partes que para mí fueron las más interesantes. Me encanta. Creo que hay que llevarse un banquito porque todo el mundo como a la misma estatura, entonces uno casi ni ve. Ah, ya se lo aprendieron. Ahora sí las veo bien. Bellas. Aunque ese vestido ya los hemos visto antes. He leído por ahí que porque no hacemos bulla, no hacemos presencia en Twitter o en Instagram con un hashtag. De verdad estaría muy bueno unirnos entre todo para ver si de alguna manera hacen una gira netamente en Latinoamérica. Porque obviamente el hecho de que solamente metan un país en Latinoamérica, lo más probable es que sea México. Genial. Me encantaría que fueran a México porque ustedes los mexicanos se lo merecen. Pero el resto del mundo también y entonces sería cool como una gira en Latinoamérica. Así sean los mismos países que siempre van. Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México. Pero al menos que haya más variedad. Me gustaría eso. No sé qué opinan. No sé si algunos de ustedes tienen algún tipo de contacto con los encargados del fandom de Latinoamérica. Porque la verdad estaría muy bueno poder hacer eso. Me encanta la idea, en serio. Ahí se viene el tan esperado baile que todos sabemos cuál es, pero que nos encanta. Yo quiero que un poquito más y se besa. Sí. Imagínense que va a empezar a cantar y entonces yo creo que tenía gripe, pero me da risa eso. Yo quiero que un poquito más y se besa. Voces otra. Cuando ella quiere cantar muy sutil es muy sutil, pero cuando quiere proyectar la voz es fuerte. Me gusta. Las dos tienen voces muy lindas. Pero es muy feliz de ver a ustedes y espero que les guste el resto del cancerno. Májate, Májate, Májate. Para esta presentación yo la amo horrible. Y esta vez que aparece de blanco, espectacular. Cuéntenme qué les gusta más. ¿Rin de blanco o de negro? Los leo. Los leo. Los leo. Me encanta. No sé cuántas veces decir me encanta, pero me encanta. Estos son los videos que hacen los fans de ellas y se les muestran en el propio consciente. Gracias por ver el video. Y ahora es mundial esa familia. Gracias. 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 Ahí quedó como en doble sentido pero me gustaría leer los que piensen ustedes lo hizo con doble sentido o realmente lo leyó mal los leo ¿Qué? Estoy buscando mi vida. ¿Qué? 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 Yo sé que Plin sabe que lo que están gritando ahí es porque les da emoción que ella sigue haciendo así después de la pregunta de Becky? Me causa gracia pues. También quería comentarles que el fandom de Latinoamérica le envió unos regalos a nuestras queridas Fring Becky o Beck Fring que fueron un ramo de flores a cada una unas cartas y unas cámaras para cada una y la verdad que estaban bellísimos de hecho Becky llegó a compartir y me parece que Fring también en las historias de Instagram los regalos o sea que si los recibieron y la verdad que muy lindo muy lindo me encanta. Después del fan boom tanto en Ceú como en Manila tuvieron un lanzamiento de Aromagic Care Fancy no sé si es una marca que manejan me suena como a perfumes crema lo desconozco si ustedes lo saben me lo pueden dejar en la caja de comentarios pero bueno fue otro evento que tuvo lugar en Manila y la verdad que también nos trajo bastantes cosas interesantes y esta es la entrada del evento donde se ve claramente que se están agarrando. y y y y ¡Suscríbete al canal! Y los ponen a bailar un baile que se hizo súper viral en TikTok Que de hecho el que lo baila es filipino Y ese baile se súper viralizó No sé si puedo poner la canción Pero yo sé que apenas vean la coreografía Van a saber cuál es Me encanta No sé cómo es el humor en Filipinas Pero las pusieron a que imitar a actrices filipinas Entonces me da risa por la forma de la actuación En la que ellas lo hacen Vamos a ver Es como un maldito Es como un maldito Es como un maldito Vamos a ir a la parte de la exciting part Vamos a ir a la parte de la exciting part Aquí es la madre Aquí es la madre La madre ¡Suscríbete al canal! Ok, ese grito fue desgarrador ¿Qué habrá dicho? Ni idea Pero estuvo cool En este video hubo una invitada de honor En el mismo evento que les comenté De Aromagic Care Y ella se llama Gleisa de Castro Es una actriz filipina Que estuvo en una serie Que se llama The Rich Man Daughter Ella hace papel lésbico en esa serie Por acá les dejo una fotito Para que la vean con quien hizo de pareja Lo pongo así porque Yo desconozco quien es él Yo creo que es un actor filipino No sé Si saben Los leo Me da gracia porque se ve que muchos de los videos Fring estaba súper protegiendo a Becky De él Pues o sea Le agarraba La empujaba más como hacia ella Y cosas así Entonces Lo que veo es que Él como que sí Le llama la atención Becky Vamos a ver Adiós 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 Si llegan a vender esas pijamas Créeme que me compro una Pura cara de Becky No sé si recuerdan que en el video anterior Yo les mostré esta foto Y resulta que para llegar a esa foto Fue a través de un influencer De Tailandia La cual es súper fan de Becky Y bueno Llegaron a concretar Y con esto Pues patrocinaron esta marca de chocolate Entonces les dejo el video De la reacción De la influencer Al conocer a Becky Por primera vez Ok Su cuenta de TikTok Se llama MyMindNara Y tiene 2.1 millones de seguidores Me pareció muy lindo Pues que ella siendo influencer Y también siendo famosa ya Sea tan fan de Becky Y la reacción que tiene Al conocerla Y la cara de Becky Me pareció muy tierna Ok Les dicen ¿Qué es el amor? ¿Cuál es tu teoría del amor? Dice Probablemente listo para quedarse Brillar en el final La vida amorosa Tiene que encontrar Cosas diarias juntos Creo que vivir juntos Alentar Apoyándose unos a otros ¿Verdad? Dice que de acuerdo con su Pero me imagino Se lo pone aquí en traducer Y dice Sí, el mío es Dar fuerza Y capaz de sanar la mente No, no, no ¡Verdad! Shut the Do 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 Ah, 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 ah ¡No, no, no! ¡Verdad! ¡Verdad! Aquí hay hos Me una vez ¡Verdad! 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 y la cara ok, este tiburón me representa literalmente si las conozco voy a hacer así voy a girar me encantó esto fue todo por hoy espero que lo hayan disfrutado estuvo genial, me encantó todo lo que ellas hacen nos dan contenido pero para rato me encantaría estar al día ellas tienen un itinerario súper 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 apretado o sea todos los días tienen algo 23, 24, 25 yo no sé qué día descansarán pero bueno, por mi bien porque les puedo traer muchísimo contenido de ellas recuerden que me pueden estar dejando los videos para reaccionar en Instagram homocromia piso abajo mis redes están en la descripción no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre les avise cuando subo un nuevo video sin más se los quiero chau 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 Gracias.